Ok, ahora sí, llevo tratando de grabar esto hace un ratito. Quería decirles que el próximo sábado 9 de septiembre a las 4 de la tarde voy a estar en el Museo Casa Cautiño en Guayama. Así que estás invitado, invitada para mi última presentación de mi libro El Susurro de las Aves. Y van a ver allí otros escritores puertorriqueños invitados que van a ser parte de la actividad, que van a estar moderando, declamando poesía y haciendo otras cositas. Así que estás invitado, invitada, te espero el 9 de septiembre en el Museo Casa Cautiño en Guayama a las 4 de la tarde. Ahora sí vamos a hablar de One Piece. Para los que me siguen hace un ratito en este canal, yo lo que hago es comparar libro y película, libro y serie, y en este caso manga y serie, porque One Piece es una adaptación que hizo Netflix recientemente y que está brutal. Así que quiero hablar de esto. Yo quiero decir antes de hablar de la serie y hablar del manga, que yo nunca había visto One Piece. O sea, refiriéndome al anime, nunca lo había visto. No tenía idea de quiénes eran los personajes, de qué iba la trama, nada. Así que vamos a decir que mi primera interacción con One Piece es por la serie de Netflix que salió ahora en agosto 2023. Cuando vi el primer capítulo quedé sumamente encantada. Todo lo que hay en esta serie me parece un trabajo espectacular. Y yo dije, ok, voy a leer el manga. Así que lo busqué online y comencé a leerlo para entonces encontrar aquellas similitudes y diferencias y poder entender quizás un poco mejor la historia y nada. Así que voy a hablarles un poquito de algunos datos para aquellos que estén igual que yo, que nunca habían visto el anime y que no conocen de esta historia, pues les voy a dar algunos datos. Lo primero que hay que decir es que One Piece nace, o sea, este manga, nace en el 1997. Esto es un manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda. Más adelante, One Piece da un salto a este mundo audiovisual y se crea el anime en el 1999. Lo brutal de esto es que todavía One Piece no ha terminado. O sea, ni se ha terminado de escribir y obviamente no se ha terminado de publicar el anime. Porque One Piece cuenta el manga solamente con 106 volúmenes y 1090 capítulos publicados. Y entonces pues el anime también va por ahí y tiene hasta el momento, lo que he leído, 1073 capítulos de anime. Pero a pesar de que el manga y el anime tienen una cantidad exorbitante de capítulos, pues Netflix no va a hacer una serie a esa magnitud, por lo que este remake va a contar lo que tengo entendido y lo que he leído con 100 capítulos del manga. Lo que hace que esta serie sea súper buena es que el propio Eiichiro Oda está participando de toda esta producción y está dando sus propios movimientos en la serie y por eso está quedando tan brutal. La serie de Netflix cuenta con 8 capítulos de esta primera temporada lo que es equivalente a esos 100 capítulos del manga. No sé si lo dije anteriormente, pero no voy a hablar del anime, me voy a concentrar solamente en el manga. Y rapidito, Abuelo de Pájaro, que es One Piece, es una serie, o en caso del manga, pues es una historia donde el personaje principal, Monkey D. Luffy, va a ir en busca de un premio, de un tesoro y que se llama el One Piece. Un montón de piratas e incluido Luffy se van a ir en busca de ese tesoro. Así que básicamente de eso es lo que trata la serie, el manga, de encontrar un tesoro. Es una serie de piratas. Una de las cosas que más me ha gustado de esta serie es la fantasía. Sabemos que de hecho me dio como un feeling al principio de Piratas del Caribe y tiene también ese toquecito más sangriento también, como bastante usual en los animes, en el manga. Yo no sé si voy a estar hiriendo los sentimientos de alguien, pero me gusta mucho, mucho más la serie, el remake, que el manga. Y esto es debido a la forma en la que han creado los sucesos, los eventos, no es una forma lineal como en el manga, porque en el manga comienza Luffy siendo pequeñito. Bueno, no. Comienza con lo que yo dije del capitán este, del pirata que tenía su tesoro y en ese momento esa primera escena es cuando lo van a matar y él dice, pues ¿sabes qué? Pues ahora te vas a quedar con este embrollo porque mi tesoro está escondido y ahora ustedes busquenlo. Y entonces ahora es que se crea luego de la muerte del capitán un revolú porque sale medio mundo a buscar ese tesoro que han pasado un montón de años y nadie lo encuentra. Luego de eso se va moviendo la serie en diferentes eventos entre el presente y el pasado de Luffy. Y esto es particularmente lo que me gusta, que no me da la historia toda corrida y que yo no me entero de todo de cantazo, sino que yo voy descubriendo ciertos secretitos en la historia porque me está presentando el presente y de momento Luffy sale recordando o me da escenas del pasado simple y ahí es que entonces me entero ok, espérate Luffy tiene un poder ah, pero el poder que tiene Luffy también tiene una desventaja y eso no me lo dice todo de cantazo en el manga si en el manga me va contando básicamente todo así como que rápido y también hay unos eventos que ocurren por ejemplo cuando Luffy se va a comer una fruta que encuentran de un capitán lo hace de una forma que en la serie nos enteramos pero en el manga no aparece así es como que de momento quiero tratar de no decir mucho para no dar spoilers y que puedan ver la serie y que se disfruten la serie y que se sorprendan con las cositas que pasan si son personas como yo que nunca habían visto nada de One Piece pues cuando Luffy se come esa fruta ocurre algo pues en el manga te enseñan primero lo que causa y después te dicen ah espérate esto fue porque él se come la fruta y me gusta más el orden en el que aparece en la serie otra cosa que me gusta muchísimo de la serie es el cast ahora mirando los personajes de la serie comparados con el manga son tan parecidos pero tan y tan parecidos ahora mismo yo me quedé para ver el capítulo 4 no he terminado la serie pero es que quería hablar de esto porque se me van a olvidar un montón de cosas así que me quedé en el capítulo 4 así que he visto solamente 3 capítulos y hasta estos 3 capítulos son 24 capítulos del manga eso es algo que tienen que tener en cuenta que no es como que ah voy a ver un capítulo de Netflix y ese capítulo es un capítulo del manga no y en el 24 particularmente que lo estoy viendo ahora es donde sale Kaya es un personaje que aparece en el capítulo 3 y ella es igualita pero igualita me quedé sumamente sorprendida porque es un personaje que tú dices como que wow como escogieron el cast y como hicieron de hecho el que está con ella también que ahora no recuerdo el nombre que es el que supuestamente la cuida también se parece un montón y los gestos que hacen en el manga los hacen también en la serie esto está espectacular por ejemplo a cada rato él se está como que arreglando los espejuelos pero no es una forma de arreglarse los espejuelos como que así o de una forma no es que él hace un gesto tan particular es siempre el mismo y es exactamente como en el manga y así mismo como hay similitudes también hay unas diferencias con las que yo no cuadré con el manga es que no sé si en mi caso por haber visto primero la serie estoy un poquito en contra del manga no es que esté en contra en realidad es que me gusta más cómo se mueve la serie y resulta voy a hablar solamente de pocos detalles porque un video a mí no me da para hablar de todo lo que hay en cuestión al manga y a la serie solamente quería decir alguna que otra cosita y decir que en mi opinión en mi opinión la serie está brutal y está mucho mejor y que yo creo que es la primera vez que yo digo ok me gusta más ver que leer tengo que admitirlo pero entonces uno de los cambios ah espérate antes de este personaje que es que se me olvidó el nombre el que se encuentra ay Dios mío ¿cómo es que se llama? ya ni me acuerdo Kobe wow qué chulo o sea en la serie qué lindo es un personaje bien chulito son bien parecidos el dibujo con el personaje real pero creo que igual me gusta mucho más su personalidad en la serie aunque es bastante tímido se cohibe mucho y como que parece que siempre tiene miedo en la serie perdón en el manga como que no puedo distinguir su personalidad en su totalidad porque hay veces que él aparece como que tiene mucho miedo como que está tartamudeando pero en otras ocasiones es como bien atrevido y como que toma unas decisiones que en la serie me gustó mucho más cómo se desarrollaron porque en la serie cuando Luffy se encuentra con Kobe es Luffy quien lo está motivando a decir como que le dice haz lo que tú quieras o sea tú no tienes que estar aquí de prisionero de esta pirata o sea tú tienes ese sueño pues vete y cúmplelo dale que tú puedes y en la serie me gustó mucho mucho ese impulso porque se nota ese movimiento de toma de decisiones y por qué Kobe decidió finalmente a lograr su sueño en el manga como que no me convence mucho este personaje porque primero está muy temeroso y lleva dos años de prisionero y no sabe qué hacer y de momento de la nada como que ah voy a cumplir mi sueño así que nada me gusta mucho más cómo se mueve y se desarrolla este personaje y cómo evoluciona en la serie hay muchos detallitos que son diferentes de cómo pasan o sea lo que ocurre es lo mismo pero ocurre de otra forma no sé no sé cómo explicar muy bien esto pero por ejemplo la manera en la que Luffy y Kobe se encuentran por primera vez es en solitario están ellos todos solos están hablando en el manga no están solos como que Luffy aparece así de momento y hay más gente y pasan más cosas y es diferente me gusta más en la serie también la manera en la que se derrota a la pirata que está que ahora olvidé el nombre Alvida algo así Alvida y la manera en la que se derrota es diferente y es por Kobe las decisiones que toma Kobe en el manga son un poquito distintas de la serie no he estado mucho en orden como que de momento de lo que me acuerdo pero Luffy tiene a alguien a quien admira y a quien sigue que es un pirata que él conoció desde que era pequeño ese pirata se llama Chunks y me gustó mucho cómo es el personaje en la serie tiene como este feeling de persona que da buenos consejos y que que es malo pero bueno no sé y tiene un secreto que todavía no sé o no se sabe no sé si a estas alturas en el anime ya se sabe cuál es el secreto de Chunks pero la cuestión es que en el manga él es un poquito más rudo como como que se vacila más al nene a Luffy como que es más no sé un poquito más fuerte en cuanto al carácter en la serie es como más tropical como que es más es más nice es más bueno o por lo menos esa es la percepción que me da no sé cómo me gusta más porque la personalidad es bastante similar en ambas partes pero en el manga no sé como que tiene un toquecito de algo adicional no sé y tengo que decir que el personaje de Luffy en su totalidad Luffy de pequeñito y Luffy ya de adolescente joven adulto wow y el actor que escogieron para interpretar a Luffy es el que tenía que ser él se llama Iñaki es un actor mexicano y wow o sea wow él tenía él nació para ser Luffy punto está espectacular y algo que tengo que decir es que su personalidad es exactamente igual en el manga como en la serie igual no es como los que les estoy mencionando como Kobe que como que cambia un poquito Chanks cambia un poquito no Luffy es Luffy punto ah les comenté que cuando Luffy va a conocer a Kobe él está dentro de un barril en el manga no te enseñan por qué es que Luffy está en ese barril sino él dice como que había un remolino que me iba a llevar por poco muero pero sobreviví algo así en la serie el orden de los hechos lo explican todo lo explican súper bien y él estaba en un barquito y ese barquito se estaba hundiendo y él se metió en ese barril y entonces pues así es que llega entonces al barco de Alvida y todo todo lo que ocurre te lo explican súper bien y rápido no es una serie lenta hay mucha acción en todo momento entonces estoy mirando ahora en el capítulo 3 del manga que es cuando Luffy está con Kobe y llegan a la base de la marina esto yo creo que es este capítulo yo creo que entero es el más que me sorprendió porque es bastante diferente a la serie en el manga desde el principio cuando Luffy está con Kobe él le dice mira voy a ir a la marina porque allí está encarcelado Zoro yo necesito que él sea parte de mi tripulación y Kobe le dice pero si está encarcelado es porque es malo y él lo que hace es cazar piratas y qué sé yo que está todo el tiempo diciendo mira él es un monstruo él es malo y Luffy le dice bueno yo voy a ver si él es una buena persona pues le voy a decir que según a mi tripulación y esto no es algo que pasa así en la serie porque a todas estas en la serie Luffy no conoce a Zoro él no sabe quién es él simplemente está en la marina porque pues llegó allí con Kobe pero lo conoce no está encarcelado lo conoce en un bar entonces qué pasa esta escena del bar sí ocurre en el manga pero no aparece Zoro ocurre algo totalmente distinto es que Zoro está en este bar porque él va a llevar un pirata para tomar una recompensa por ese pirata que mató porque la primera escena de Zoro es matando a ese pirata aparece la nena que le va a ofrecer una comida y viene un tipo que es el hijo del jefe de la marina y empieza a pelear con la nena y le tumba la comida y ahí Zoro básicamente lo que hace es defender a la nena y entonces Luffy dice mira viste él es bueno y entonces Kobe dice ay espérate este es bueno y el de la marina no fue tan bueno y entonces ahí él está como que en un debate Kobe de que yo quiero estar en la marina porque yo quiero arrestar a la gente mala pero entonces parece que en la marina también hay gente mala pues entonces Zoro llega al sitio por culpa del hijo del capitán que se llama brazos deja de ver si brazos de H. Morgan que es el capitán como que el líder de allí y que es un este muchacho es un changuito y siempre está diciendo se lo voy a decir a mi papá pues en la serie quien le da una zumba es Zoro en el manga quien le da una zumba es Luffy y no me o sea como que no no me cuadra hay algo que tampoco me gustó y es que en el manga es Zoro el que le dice a Luffy como que mira desápame y eso no pasa así en la serie al contrario en la serie él le dice no me desates porque yo no te quiero deber ningún favor y nada así van pasando cosas en esta escena que en su totalidad cambia pero yo como que cuando lo leí no no me no me hacía mucho sentido y pues no sé yo quisiera tener la opinión de alguien que haya leído primero el manga y que después haya visto la serie y me diga mira no a mí me gusta más cómo ocurren los hechos en el manga estoy tratando de ser bastante objetiva la verdad pero es que la serie está demasiado bien hecha y yo me estoy tratando de basar también en que para decir que me gusta más en cómo están desarrollados los hechos cosas que no se quedaron en el aire o cosas que pasaron por una razón en específico o que haya una constancia en cuanto a la personalidad de los personajes ok valga la redundancia que ellos sigan siendo ellos siempre y y en el anime perdón y en el manga como que sus actitudes cambian un poquito y las y las cosas que hacen porque si eres rudo pues mira sigue siendo rudo o muéstrame algo que te haga cambiar por ejemplo a Zoro él es rudo sí pero no le gusta tampoco la injusticia y entonces cuando ve a aquel que está molestando a la nena pues él la defiende no quiero hacer este video súper extenso yo sé que no he dado un montón de detalles acerca de serie y anime pero solamente quería dar unas pinceladas y decirte que veas la serie porque está brutal está espectacular los efectos los colores la ropa los gestos que más ay es que hay un montón de detalles demasiados detalles en la serie que no no dejaron pasar nada por alto y creo que han decidido bien hacer el movimiento que han hecho de escenas entre pasado presente y no sé creo que lo han escogido súper bien y aparte pues como dije está el autor del manga aquí detrás de todo esto así que siento que la serie es una súper obra esta es la primera vez que no estoy tan apegada a la lectura así que nada déjame tu opinión que te parece te gustó la serie te gusta más el anime te gusta más el manga déjame toda tu impresión de One Piece en los comentarios y nada eventualmente si hay algo más que quiera decir porque es que ahora hay tanto de One Piece yo tengo como que un revolver en la cabeza de la serie del anime del manga así que nada voy a dejarlo hasta aquí dale like suscríbete que a mí me encanta hablar de libros a mí me encanta hablar de las adaptaciones de esos libros y si eres de Puerto Rico está cerca de Guayama te espero el sábado 9 a las 4 de la tarde chao